¡Hola chicos! ¿Cómo están? Es el día de hoy acá en Chagunai chicos, vamos a continuar con este episodio de Asesinscritos. Ya peleamos una vez con este tipo. Y bueno, nos ganó la pelea. Ahora, no nos mató. Yo pensé que nos había matado, pero no. Asesina a Rodrigo Borghi y recupera el fruto del Eden. Nuevamente no nos quitaron, esta es la tercera vez que nos quitan el fruto del Eden. Sin armas. A ver de qué madera estás hecho, anciano. Muy bien. Jugaremos con tus reglas. La pelea con vos. ¿Qué es lo que buscas en la cripta, Rodrigo? ¿No sabes lo que hay en su interior? ¿De veras quieres convencerme de que los poderosos asesinos no lo imaginan? ¿Qué hay que imaginar? Dios. Dentro de la cripta está Dios. ¿Pretendes hacerme creer que Dios vive debajo del Vaticano? Es una sed más lógica que un reino sobre las nubes. ¿No te parece? Rodeado por coros de ángeles y querubines. Una imagen preciosa, pero la verdad es mucho más interesante. Digamos que te creo. ¿Qué esperas que haga él cuando abras esa puerta? Me da igual. No busco aprobación. Solo poder. ¿Crees que él te lo entregará? El ser que hay al otro lado de la pared no podrá resistirse al centro y al fruto. Fueron creados para someter a los dioses. Se supone que Dios es omnidiscente y todopoderoso. ¿Crees que dos antiguas reliquias podrán con él? No tienes ni idea. Que paz, hijo de la perra. Tomas tus imágenes de un libro betusto y antiguo. Un libro fácil, escrito por hombres. Tú, que eres el Papa. ¿Desprecias así el texto sagrado de la religión? Alguien es el Papa. Tan ingenuo eres. Me hice Papa porque eso me otorgaba muchas oportunidades y también poder. ¿Crees que me tomo en serio una sola palabra de ese ridículo libro? En él no hay más que mentiras y superstición, igual que en cualquier otro texto religioso escrito en los últimos diez mil años. ¡No puedes! Es mi destino, el Papa. Yo soy el profeta. Nunca lo fuiste. Acaba con esto de una vez. No. Matarte no me devolverá a mi familia. El primer guón que no mata. Nada es verdad. Todo está permitido. Requiescat y pache. O sea, le quita el poder que tiene. Eso es lo que hace, al parecer. Y a él, bueno, cien mil da lo mismo. O sea, no sé cuánto ganemos, la verdad. Diez mil, creo. Pero solamente... Se presenta solamente a la gente. Me alegro de que hayas venido. Vamos a verlo. Para darle las gracias. Debemos saber. ¿Quién eres? Tuve muchos nombres. Cuando morí, era Merda. Antes fui Merda y Merda. Y muchos nombres más. Los otros también. A Juno la llamaban Uni. Júpiter se llamó antes Tyria. ¿Sois... dioses? No, dioses no. Solo llegamos antes. Cuando caminábamos por el mundo, tu especie intentaba comprender nuestra existencia. Nos hallábamos más avanzados en el tiempo. Vuestras mentes no estaban maduras. Siguen sin estar. Quizá nunca lo estén. No importa. Tal vez ahora no nos entiendas. Pero lo que debes entender es... nuestro aviso. No entiendo nada de lo que me estás diciendo. Nuestras palabras no van dirigidas a ti. ¿De qué estás hablando? Aquí no hay nadie más. Basta. No quiero hablar contigo. Sino a través de ti. Tú eres el profeta. Ese era tu papel. Tú eres su anclaje. Pero debes guardar silencio. Para que nos comuniquemos. Escucha. Qué mal que no seas nada. Sin piedad eres un... Cuando éramos de carne y hueso. Y nuestro hogar estaba intacto. Vosotros nos traicionasteis. A nosotros que os creamos. Que os habíamos dado en la vida. Éramos fuertes. Vosotros erais muchos. Y ambos deseábamos la guerra. Ocupados en nuestras luchas terrenales, nos olvidamos de vigilar los cielos. Y cuando lo hicimos, el mundo ardió y tan solo quedaron cenizas. En ese momento debió terminar todo. Pero os hicimos a nuestra imagen. Os creamos para sobrevivir. Así que sobrevivisteis. Y nosotros también. Pero éramos muy pocos. Requirió sacrificio. Fuerza. Compasión. Pero lo reconstruimos todo. Y la vida volvió al mundo. Y desde entonces hemos procurado que esa tragedia no se repita. Ahora nos estamos muriendo. El tiempo va en contra nuestro. La verdad se ha convertido en mito y leyenda. Y nuestras obras se malinterpretan. Que mis palabras conserven el mensaje y sirvan para recordar nuestra pérdida. Pero que también traigan esperanza. Debes encontrar los otros templos construidos por quienes trabajaron para evitar la guerra. Para protegernos y salvarnos del fuego. Si los encuentras si salvas su obra tal vez el mundo se salve. Date prisa. El tiempo se agota. Protégete contra la cruz. Pues muchos son los que se interpondrán en tu camino. Ya. Ok. Entiendo, entiendo, entiendo. Se acabó. Hemos entregado el mensaje. Ahora nos vamos de este mundo. Todos nosotros. No podemos hacer más. El resto está en tus manos. Desmond. ¿Qué? ¿Quién es Desmond? No entiendo. Espera, por favor. Tengo muchas preguntas. Yo creo que todos tenemos preguntas. No hay nada claro. ¿Qué es Assassin's Creed 2? ¿Qué coño? Falta mucho. Ok chicos. Hemos terminado el día de hoy Assassin's Creed 2. Y nos vamos a ir por el 3. Y sucesivamente. Así que nada. Ya saben. Suscríbanse. Dejen like. Comenten los videos. Compartan el canal. Y los veo en un próximo episodio de Assassin's Creed 3. Cuídense.